Venite, siempre el límite ustedes. No cuidan el trabajo, se hacen echar. Después de hacer juicio, lo ganan en siempre. Hola. Chao, suerte. Vibrándote, ¿trabajás hoy? ¿Chuito de la noche? Esto es una fiesta privada, ¿tiene invitación? Sí, pero estoy acá afuera porque el increíble hack de negro no me deja pasar. ¿Quién es? ¿Uno gordito, rubio? No, este no es rubio, este es más bien morochón con un traje negro comprado en once para que lo ubique. ¿Sabés cuántas minitas me pinche yo? Sé dónde vivís y con quién. No está bien hacerlo. Esto es raro, Juan. ¿Te pasa algo conmigo? No va a pasar nada. Cuando sea el momento yo te cuento. Hola. Soy tu amigo de la autopista. No te vas a arruinar la vida por medio millón de pesos. Me seguiste hasta mi auto y ahora me estás amenazando. Ojo con mandarte alguna cagada, porque vos vas preso si a mí se me antoja.